En un mundo perfecto tendrías el carro perfecto, y vivirías en un lugar perfecto, y tuvieras el hombre perfecto, que te haría la propuesta perfecta, comerías todo lo que quisieras y no engordarías ni una libra, y tendrías el clóset de una superestrella, pero no vivimos en un mundo perfecto. Todavía, con la nueva colección de lujo Oasis es posible, 12 ganadores de un Mercedes-Benz ML300 2012, y el gran sorteo final donde todos participan de un apartamento en Torre Marbella, Guandolio. Participa comprando en tiendas La Sirena y Superpora, y presentando tu tarjeta Siremas. Colección de lujo Oasis, cerca de ser perfecto.